La dulzura de nuestra música, vívelo con el corazón William Ojeda, Producciones Ya tú sabes que Armando no para hasta que esa loca sale Las cosas que yo hago no tienen precio, pero oye, vale Dame un poquito de taquilas y yo te corto la gabe ¿Tú me entiendes? Perfecto, dale Muñequita o homocita, mira que tú estás rica Ven a gozar ahora, ven a bailar Si quieres ser más libre, ven a bailar Sigue tu instinto ya y ven a bailar Ven y ponte a bailar, sé que quieres bailar No, no, para y sigue, ven y brinda Mueve el cuerpo así y déjalo bailar Deja llevarte y ven a bailar Hoy eres otro así que ven a bailar Brasil, Marruecos, en Londres a Ibiza Directo a LA, New York, Las Vegas y África Ven a celebrar, sigue tu deseo de bailar Ven a celebrar, que bailando puedes olvidar No pienses nada y ven a bailar No digas nada y ven a bailar Alza los brazos, grita y ven a bailar Suelta tu cuerpo ya y ven a bailar Deja la rabia así y ven a bailar Alta, ven a bailar, a bailar No, no, para y sigue, ven y brinda Todas vueltas, todo gira al bailar Y no hay descanso, solo ven a bailar Nada te importa cuando puedes bailar Brasil, Marruecos, de Londres a Ibiza Directo a LA, New York, Las Vegas y África Ven a celebrar, sigue tu deseo de bailar Ven a celebrar, que bailando puedes olvidar No pienses nada y ven a bailar No pienses nada y ven a bailar No digas nada y ven a bailar Ay, 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 ay Vámonos va, 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 va A disfrutar tonight, na, na, na Mami que yo creo, la, 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 la Pero primero vámonos pa'l piso Va a bailar, que yo estoy listo Ven pa' acá, rompe el zíper Muévete como si tienes lo guipo Llama a las amigas que yo ando con chichos Pepitos, los chicos, bichitos Ay, mijito, y todos son loquitos Hazme el favor y pásame el coquito Que aquí hay fiesta Dale, bestia La, 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 la No pienses nada y ven a bailar La, 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 la No digas nada y ven a bailar No pienso en nada y ven a bailar